Miren, pues lo que les digo de las instalaciones, están muy grandes y imagínense la cantidad de gente que va a estar aquí hoy, aquí en Lagos, que es la coronación, va a estar muy lleno y miren, apenas se está llenando, va a ser la coronación a las 8 de la noche, pero ya toda la gente aquí buscando sus lugares para estar presenciando lo que va a ser la coronación. Miren, ahorita ahí poco a poco se va a ir llenando y pues ahí se los voy a ir presentando. Miren, ahí vamos. Miren, allá al fondo están lo que son las carpas donde se están preparando todo el evento y las personas que van a estar aquí al frente. Miren, ahí en aquella carpa se ve como una de las reinas que van a estar aquí acompañando. Miren, qué bonito se ve aquel, a lo lejos parece unos novios, pero yo creo que van a estar aquí en lo que va a ser la coronación. Miren, está muy bonita la toma y pues es lo que vamos a estar viendo. Ahí está también la dimensión del grupo que va a estar, miren, allá en la parte de atrás están los instrumentos y preparándose para el evento de la coronación. Después de la coronación van a empezar a tocar y pues aquí se los voy a presentar también en el canal de rinconcitos de Lagos de Moreno para toda la gente. Miren, ahí se va llenando poco a poco, despacito, pero se va llenando y pues aprovechándolo para grabártelo. Miren lo que les comentaba, lo grande y lo bonito que está el lienzo charro aquí en Lagos de Moreno. Esa es la estructura que sostiene el techo de aquí del lienzo charro. Habían prometido que lo querían hacer todo cerrado, pero miren, mientras aquí así lo tenemos como originalmente se pensó y se construyó. Está grandísimo, vamos a caber muchísima gente aquí de Lagos. Miren, poco a poco nos vamos llenando más, se está llenando todo lo que es las gradas hasta culminar. Ahorita la coronación va a ser a las 8 de la noche y es lo que les estoy tratando de transmitir aquí en los videos. Miren. Todavía falta un buen rato para que se siga llegando la gente. Lo que pasa que aquí en la entrada nos están revisando bien que no traigamos armas o no traigamos algo ilícito para hacerle daño a la demás gente. De mi parte está muy bien que estén haciendo y tomando esas medidas. Buenas tardes amigos y hermanos del reino. Yo soy San Luis Juárez, estaré tocando una peronesa con zarzofón y espero que sea prestado. Pues inicia la emoción y el evento que venimos a presenciar. Ahorita va a estar este artista con el zarzofón, ya se presentó él. Y miren, ya se está poniendo la luz, de allá las luces que van a estar del grupo. Es de los cumbia. Miren, pues ojalá y que sea un bonito día y tengamos un espectáculo muy bonito. Miren, Salvador J. Miren, ahí. Miren, ahí. Sí, a ver qué. Sí, solo. Miren, ahí.